¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Un poco rollo lo de estar todo el día metido en casa, ¿verdad? Lo sé, hay que aguantar un poquito más, ¿vale chicos? A ver si llega el día pronto, pronto, pronto en que nos volvamos a ver todos en el cole, ¿vale? Hoy os voy a presentar una manualidad para que se os hagan estos días un poco más fáciles. Mirad, vamos a necesitar pasta, la que tengáis por casa, ¿vale? Yo he cogido estos macarrones, hacemos unos poquitos macarrones y he cogido también estos dinosaurios que tengo de colores, cada uno lo que tenga, ¿vale? Vale, y luego necesitamos un trocito de cuerda o de lana o un hilo, ¿vale? Yo te he cogido este alambre porque no tengo lana en casa, ¿vale? Y vamos metiendo la pasta que hemos cogido, ¿vale? Vamos metiendo, vamos alternando, si tenemos varios tipos de pasta podemos ir alternando, ¿vale? Se me ocurre también que os va a quedar mucho más bonito si pintáis la pasta. Esto se puede pintar con témperas, con pintura de dedos, incluso con rotus también quedará muy chulo. Y seguramente os va a quedar mucho, mucho más bonito, ¿vale? Vamos metiendo, la podéis hacer para vosotros o para regalársela a quien vosotros queráis. ¿Que queréis hacer una pulsera? Pues lo dejáis más cortito. ¿Que queréis hacer un collar? Pues lo hacéis más largo, ¿vale? Es muy fácil, como veis, vamos metiendo, ¿eh? Poquito a poco, todas las cositas. Mirad, más cortito nos queda de pulsera. Esto podría ser ya una pulsera súper chula. ¿Eh? O continuamos, si queremos que sea un collar, ¿vale? Voy a continuarlo un poquito y me pongo el collar a ver si estoy guapa. Y así. Muy bien. Y ahora me lo pongo el collar. Y a ver qué tal queda. ¿Os gusta, chicos? Bueno, pues ya habéis aprendido a que es fácil. Ahora lo que tenéis que hacer es intentarlo vosotros, ¿vale? Venga, chicos, mucho ánimo y pronto estaremos juntos. Adiós.